Hablamos de fútbol, hablamos de los tres, superclásicos, ya hay árbitro, Mariano y Trocaso. Ya hay árbitro para el primero. Claro. Esta seguidilla superclásica que va a comenzar este domingo por la undécima fecha del torneo local, va a ser en La Bombonera a partir de las 18.15 con transmisión de la televisión pública y el árbitro será este hombre que vemos en imagen. Patricio Lustó, tiene 40 años, oriundo de Lomas de Zamora, debutó en Primera División en 2009. Ya tiene un antecedente que es justamente el que estamos viendo en imagen en este momento que ha dirigido el partido más importante del fútbol argentino, el River Boca, en mayo de 2011 cuando el Genese se impuso 2 a 0 con goles de Juan Pablo Carrizo en contra y Martín Palermo. También ahí expulsó a Clemente Rodríguez y a Matías Almeida. Esa temporada River perdió la categoría en la promoción con Belgrano de Córdoba y hubo mucha polémica por esas imágenes que vemos de los penales que decían que hubo 2 o 3 hasta 4 penales en esa jornada. Bueno, ese fue el antecedente del árbitro que va a dirigir el primero porque los otros dos van a ser por Copa Libertadores por los octavos de final el 7 y 14 de mayo, primero en el Monumental, después en La Bombonera. En cuanto a los equipos, River viene de perder el fin de semana la Supercopa Argentina ante Huracán allí en San Juan. Gallardo espera poder contar con Gabriel Mercado, quien recibió dos fechas de suspensión por la Copa Libertadores. Tiene una lesión, pero bueno, esperan que se mejore para estar en el partido del torneo local. Otro que quiere estar, que estaba desgarrado, es Leo Poncio. Seguramente va a llegar, quizás lo guarden para el partido del domingo y esté para los dos de la otra semana en la Copa Libertadores. El equipo, luego de perder en San Juan, quedó licenciado y mañana se va a reincorporar a los entrenamientos. Y una buena para el Vasco Arrobarrena es que Andrés Cubas, el volante central, también se desgarró en el partido con Lanús hace exactamente ocho días. Bueno, ya está corriendo, más que trotando, corriendo. Hoy intensificó su entrenamiento y se espera que pueda estar ya el próximo domingo en La Bombonera. O sea que esa es muy buena para el Vasco Arrobarrena, que su equipo también estuvo licenciado todo el fin de semana. Y otra cosa que hay que destacar es el tema de la reventa de entradas. Lo hablábamos con Cecilia. Para el partido en el Monumental de la Copa Libertadores, hasta 10.000 pesos se están pidiendo. Pero ya para el partido en La Bombonera, hasta más de 20.000. O sea que algo así como... 20 y pico de veces más de lo que vale realmente la entrada. Obviamente la ley lo prohíbe esto, pero bueno, en muchos sitios de venta por internet ya están a la venta o mismos socios que ofrecen sus carnets para poder entregarlos y que la gente vaya. Desde Boca Juniors ha salido una reglamentación en que exige que durante los partidos de este campeonato el socio que quiera ir a ver el Boca River por la Copa o el próximo fin de semana tiene que haber ido por lo menos a tres encuentros de local.